Sí, son algunos tips que ha publicado la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos acerca de cómo evitar que estos hackers ingresen a nuestras cuentas bancarias con tips que son, la verdad, muy sencillos y esto permitiría al menos tener esta posibilidad de que no ingresen a nuestras cuentas bancarias. Uno de ellos es muy sencillo, reiniciar frecuentemente los dispositivos móviles porque los hackers, una vez que ingresan a nuestro sistema, lo hacen de forma permanente y a lo mejor lo hacen en una sola vez. Entonces, bueno, de esa manera se puede evitar. Estos son los consejos que ha dado los que les decía la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que los hackers, cuando ingresan al teléfono, no puedan realizar diferentes operaciones y es por eso que está bueno reiniciar el teléfono dentro de un periodo de corto tiempo. Otra de las recomendaciones es evitar las instalaciones de aplicaciones de fuentes que no están verificadas. Vieron que a veces nos sale como un tinte que es lo que nos dice que está verificada esa aplicación. Bueno, siempre recurrir a ese tipo de aplicaciones y no a aquellas que nos aparecen que en realidad no tienen ese logo de verificación. Otra que es muy importante es no conectarse a los Wi-Fi públicos porque ahí los hackers están al acecho cuando van a la gente, por ejemplo, en los aeropuertos, en un shopping, en lugares donde hay mucha cantidad de público, evitar conectarse al Wi-Fi porque de esa manera es muy riesgosa la información que tenemos ya que es de muy fácil acceso, que puede ser transmitida inmediatamente y hay hackers que están pendientes de eso. Exactamente. Por otro lado, lo que también se puede utilizar es, dependiendo si tenemos las aplicaciones de Apple o de Android, bueno, tener en cuenta en cada uno de los sistemas, qué es lo que nos ofrecen para proteger, dicen los especialistas que cada uno ofrecen diferentes maneras de proteger nuestras cuentas bancarias a través de los códigos de seguridad o cómo nosotros también planteamos eso. Bueno, de esa manera evitar todas esas formas porque la verdad es que es impresionante la cantidad de casos constantemente a diario donde ingresan y uno dice, ¿cómo? Si no pasé la tarjeta, no hice nada y a lo mejor sin querer se conectó al Wi-Fi. Es decir, desconectar el Wi-Fi cuando vamos a lugares públicos porque a veces solo la señal... Sí, porque de esa manera acceden al teléfono. O sea, el teléfono a veces queda a una red de Wi-Fi. No, son tremendos. Y tenemos la tarjeta vinculada a un montón de aplicaciones, no solamente tenemos el phone banking en el celular. Exactamente. Tengo el sitio de compra-venta del loguito amarillo del que hablábamos ayer. Sí, sí, exactamente. Tengo la aplicación, una aplicación de algún juego, por ejemplo. Hay gente que compra diferentes packs dentro de los juegos, un montón en las redes sociales, incluso si has pagado publicidad, por ejemplo, para tu emprendimiento, pasaste la tarjeta por ahí también, están todos lados. O los links que a veces nos envían. Tener mucho cuidado con esto porque envían un link, por ejemplo, ingresá este link y ahí ya inmediatamente... Acceder a beneficios, claro. Te enganchan por ahí. Estas son las recomendaciones que han brindado desde la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para evitar ser hackeados y sobre todo en nuestras cuentas bancarias.